El camino tan cruento a la cruz Para así mis pecados la dar En la cruz, en la cruz mis pecados acabó Cuanto quiso por mí padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús Y en su cuerpo mis culpas llevó Él es todo ternura y amor para mí Mi alma impura, su sangre la voy Ya no hay condenación libre soy Yo lo sé, mi pecado en la cruz el clamor En la cruz, en la cruz mis pecados acabó Cuanto quiso por mí padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús Y en su cuerpo mis culpas llevó Me atendré al maestro jamás dejaré El sendero que el mismo trazó Y mis labios y mi alma alzarán su canción Pues en la cruz, en la cruz, en la cruz Con angustia la cruz, en la cruz, en la cruz Con angustia la cruz, en la cruz, en la cruz